como va gente seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca estamos aquí en the island gracias a toda la gente que se suscribe no estás suscrito todavía dónde vas que quiénes con quién hablás ahí donde la conoces de la facu de la facu con más respeto de facultad venía a suscribirte después seguimos hablando con tu amiga de la facu vamos a ir con un pedido de uno de nuestros patreon vamos a ir con un pedido de marianela guerrero tremenda también está ahí con el grupo de los infernales hace muchísimo tiempo gracias por estar ahí el apoyo incondicional tremenda la gente que está ahí si quieren juntarse con todos los chicos que están ahí vayan ahí abajo de la descripción del vídeo pueden entrar ahí en el link y se juntan vamos a ir con un tema de tata barahona el gran tata amigo del canal estemos cuando queramos ahí hablamos con él está súper dispuesto así que vamos a estar hablando me encantaría porque es un tipo que tiene una cultura es un capo y me interesa porque es muy muy personal todo lo que hace vilamar la canción así que vamos a darle apagamos la cancioncita dale lo cual le da vamos a más swing más swing vamos swing swing tiki taca tiki va vámonos 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 y con un tipo que no triunfa pero yo sé que conocido sé que ustedes lo conocen sé que es un tipo muy querido Pero este tipo tiene que estar vendiendo discos Como la puta Tremendo Escuchen lo que hizo ahí Una demostración vocal Arriba Me hizo encontrar a 10 artistas en un segundo Es un maestro tremendo Aparte del constructor de canciones Un poeta de la puta madre Porque las letras están buenísimas Escuchen lo que es el poder lírico de este flaco Y cómo ejecuta la guitarra Está todo dicho Encontrar a este tipo tocando solo en un bar Pero entren y paguen lo que sea Es un capote flaco increíble Y me extraña muchísimo Que no tengan cuotas altísimas No quiero dar nombres de artistas Que venden muchísimo Te les pego una cachetada Increíble Este flaco es un grosso No quiero decir Los dioses Que me vienen a la cabeza con este flaco Yo vi la mar Besar en plenitud Guitarri vos Vi la mar Vestir de amar Esta canción me hace correr mucho a Espineta Muchísimo Por las disonancias Las construcciones tan intrincadas Porque ustedes aquí van escuchando Mucha melodía Que él va metiendo Y cómo la va entonando con la voz Pero escuchen con las disonancias Con lo que va sonando Atrás de la guitarra Y la guitarra va para el otro lado Oh Tremendo Tremendo constructor Tremendo ejecutor Escuchen atrás los deditos Arriba de la guitarra Casi siempre todo tirado Hacia la derecha ¿No? En arpegios hermosos Casi no tiene rítmica hasta ahora Se va siguiendo ¿No? Con todos los arpegios Espectacularmente Digamos Es una progresión enorme Es un artistazo Y este no sé si en el mismo Fotografías Es discaso ¿Eh? Desnuda en su morada Le oí vestirse con mi voz Sorbí en mi lengua su gemí Yo vi la mar ¡Qué pedazo de letra! Tengar su piel en mí No hay otra alternativa Que nadar En su destreza Escuchen el grado acá No hay otra alternativa No hay otra alternativa Que nadar En su destreza Para usar las palabras Adecuadas Con certeza Y no hay otro objetivo Que esperar Ante la puerta Hasta que abra el camino De sus aguas A mi huerta Que pedazo de lírica Por Dios Que capo Porque es costumbrista Dice cosas Muy sencillas Pero con una Con un armazón Tan bien pensada No sé A veces uno A mi me emocionan Estos artistas Porque con tan poco Fíjense que son Una guitarra Y vos Te puedan trasladar tanto Estos digamos Son tipos muy potentes Y es lo que digo Cuando hay gente Que no Que por H o por B Digamos No se la ve A mi me da mucho Me da pena Me da pena Que mucha gente se pierda Yo por ejemplo No conocía a este artista Y ustedes me lo presentaron Y a mi Me enriquecieron muchísimo Este es un flaco Muy grosso Muy grosso Digamos Porque tiene muchas herramientas Como ya le dije Y no le voy a decir Y a mi me emociona Esto de artista Y perdonen Que me ponga así A veces que me pongo Medio tonto En ese sentido Porque me llegan las cosas Y no me molesta Decirlo La lírica Te toca Te pone Yo tengo todos los pelos parados Y me parece Increíble esta canción Me parece increíble Minimalista no Lo que sigue Pero con una construcción Una lírica Un cantante De la hostia Un guitarrista De la puta madre Tremendo esto Vi la mar Su piel Cambiar Darle un giro A sus Palabras Le oí decir Con suave voz Que ansiaba Tanto estar aquí Yo vi la mar Poner su boca en mí No hay otra alternativa Yo vi la mar Poner la boca en mí Y va que nadar En su destreza Para usar las palabras Adecuadas Con certeza Y no hay otro objetivo Que esperar Ante la puerta Hasta que Me encanta ese Puerta Puerta Ese toque Que le da A la pronunciación Son muchos detalles De este tipo Habrá el camino De sus aguas Vas a acordar Algunas provincias De Argentina Que tienen un tipo De pronunciación especial La R sobre todo Los barras No sé qué guitarra usa Pero es hermoso El sonido La caja Sobre todo La madera Es enorme Las tomas Y son casi todas Ambientales Para mí Es la toma Igual Al mismo tiempo Toma de guitarra Y voz Después me gustaría Hablarlo con él Pero para mí Por lo que escucho Escucho como que Se meten cosas Del micro De la voz En el otro Pero quizás Estoy equivocado Y después grabo Todo por separado Pero tremendo Tremendo Este flaco Increíble Gracias por pedirme Este artistazo Que esperemos Estarte hablando pronto Porque tengo muchas Muchas preguntas Para hacerles Un capo tremendo Que me encantaría Charlar con él Y me parece una persona Que es humildísimo Cuando yo he tenido Algún contacto Por Instagram Me pareció una persona Como que estaba hablando No sé Entendés Esa gente A mí me sorprende Y bueno Por eso digo Que también me sorprende Digamos que Mucha gente no lo conozca Por eso Me encanta Cuando me lo piden Nada Gracias entonces Mariela Guerrera Terrible pedido Arrivederci